Moria Kazan le manda un audio, Mirta Legrand le manda un audio porque se nos sintió mal ¿Quiénes son? Y ahora, no, ahora nos lo hace escuchar a nosotros ¿Se puede? Esperemos No, nos asustamos, hoy nos asustamos, Cristina Sí, porque Lucas, ¿sabes lo que le pasó a Nelson o no? Listo Sí, sí, lo sé, pero contáselo vos a los oyentes que a lo mejor... Bueno Los poquitos oyentes que pueden no saberlo Lucas, nuestro compañero Lucas, que está acá con Juanma, con su mate Juanma Lucas trajo media lunas Lucas se descompensó en el aire al ver el crimen del peluquero Así fue La verdad que me sorprende a mí mismo Hola Nelson Y hola a toda la gente Hola, ¿qué tal Lucas? ¿Cómo estás? Bien, hablamos en privado, gracias a todo el equipo, me mandaron mensajes, todos se preocuparon ¿Sabes Nelson? Que vos me vas a ayudar a entenderme, porque la verdad que no me entiendo Yo trabajé hace muchos años en un programa que llamó Forenses, Cuerpos que Hablan Con el doctor Torre y Raffo, como productor, programa producido por Ideas del Sur, por Pablo Culel y Sebastián Ortega Totalmente, fue un antes y después de mi carrera, aprendí muchísimo Y yo era el encargado de recrear los crímenes, porque nos daban videos de la policía de la provincia de Buenos Aires Ese era el acuerdo, que no se tocaban crímenes federales, sino que de la provincia Entonces, la plata, me la pasé viajando a lugares de crímenes Nos daban los videos reales y nosotros reconstruíamos con actores la secuencia y parte de imágenes reales Y yo veía autopsias Y eso a mí no me afectaba Vos debías haber tenido el cuero duro y sin embargo hoy... Sí, y hoy lo que me pasó fue que la rutina de nuestro programa, como vamos muy temprano a la mañana Se termina a última hora de la noche Yo la veo a veces a la una de la mañana Pero yo termino la radio a las diez y entre que como... Es como que... y ya a las seis me levanto de nuevo Entonces, no vi el video, no tuve tiempo de ver el video Llega el momento de verlo, lo veo al aire la primera vez Lo vi, no me pasó nada, incluso opino, aporto Me llamó la atención Me acuerdo que el comentario que hice fue que el hombre se para con una decisión Y empuña el arma de una manera que me daba la sensación de que no era la primera vez que lo hacía No era un improvisado Eso fue lo que dije Y siguen hablando mis compañeros Y cuando yo lo vuelvo a ver, ya más detenidamente De a poco siento que la cabeza se me va a caer arriba de la mesa Me baja la presión y me voy a negro Y me agarro con la mano mi cabeza tratando de que no se me caiga Y no sabía qué hacer Entonces, yo antes de esto, que fue la parte donde ya me fui a negro Le escribo a la productora, le escribo Euge, necesito salir, me siento mal Ya sentía que me iba... Como no me contestaba, se lo acerco así a mi compañera Estefi Berardi Que lea lo que le había puesto a Eugenia Para que ella, nadie se estaba dando cuenta Y se dio cuenta de un camarógrafo Que fue corriendo, dejó la cámara y fue corriendo al control Y ahí avisan, y ahí me sacan Esa parte, por suerte, no está al aire Nelson, como médico, ¿qué dirías que tuvo Lucas? No, no, obviamente tuvo una baja de presión, ¿no? Sí Producida por la impresión que le generó eso Y a veces ocurre que a veces gente que cree tener experiencia En este caso Lucas la tenía, ¿no es cierto? Con autopsias, esto, aquello y demás Sí Una determinada situación te agarra desprevenido Lo que tuvo fue eso, es decir, la impresión le produjo una baja Con la guardia baja, como se dice Para mí sí Sí, exactamente Emocionalmente Por suerte estaba sentado Sí, sí, claro Estaba sentado y estaba el doctor Capulla al lado mío Capulla Capulla es parte del programa, no está todos los días Es como Hugo Bolescano, van, depende del tema, van viniendo Justo estaba Capulla, que ese era el que me saca Bueno, después me recuestan, me ponen las piernas para arriba Me toma la presión, todo lo que ya sabemos Yo reaccioné enseguida Y enseguida supe que era eso Cuando él me pregunta si estás teniendo un ataque de pánico Mientras me trasladaba Le digo no, porque yo sé lo que yo los pasé ¿Tuviste pánico? Sí, sí, pero yo está retratado Incluso cuando creo que puede llegar a venir un reflejo panicoso Lo reconozco y ya sé qué hacer Ya tengo la técnica ¿Cómo aprendimos todos socialmente qué es un ataque de pánico? Porque hubo un momento donde nos daba miedo Como que era como algo desconocido ¿Sabés qué, Cris? Al principio yo siento que se banalizaba Cuando alguien, yo escuchaba años atrás En el ámbito familiar o de amigos Tal tuvo un ataque de pánico Un ataque de pánico que, ah, qué cagón Un ataque de pánico es sentir que te morís O se estigmatiza Estás muriendo en ese momento Tremendo Y quedó sentado Tirado por un costado Con la mano abierta Así colgando Enví esa mano Y dije, este chico esta mañana salió de su casa Lleno de sueño, de alegría, de proyecto Nunca se imaginó Digo, la vida de verdad es un segundo O sea, todo eso pasó en un segundo por mi cabeza Fue, esto se puede terminar así Porque una persona con ese arrebato, esa locura Porque fue por celos profesionales Fue por celos profesionales que lo mata Porque este chico hacía Una película, una novela Claro, un año que trabajaba ahí Y en un año se ganó el amor y cariño De todas las clientas Querían hacerse color con él Y el otro muchacho era asistente Desde hacía siete O sea, lavaba el pelo, barría y todo Y tal vez nunca pudo No lo sé Pero era por celos Porque ya venían teniendo problemas por ese tema Lo contó el dueño Tuvimos la posibilidad de hablar con el dueño Antes que me desmaye, escuché al dueño Pero fue eso lo que Ver su mano colgándome O sea, Nelson, lo que le pasó a Lucas Es sentir una profunda empatía Sí, claro, por supuesto Con la persona que acababa Claro, de lo humano De la pérdida humana Lo vi muy real, chicos Sí, claro Lo vi, Nelson, tan real Bueno, que fue real Claro, pero lo vi Fue real Fue real, pero una cosa Uno ve a veces a través de la pantalla Un robo Y lo ve como ajeno No, no Me sentí en esa película Básicamente No, porque además La secuencia Porque uno ve Robos Esto, aquello que son Esta es una secuencia Si vos la ves Cristina y Lucas y demás Están claras Porque la cámara estaba mucho más clara Que en otros lugares Que digamos Una cámara de la calle Que parece una cámara De un primer plano De una filmación Cinematográfica Mucha fidelidad Mucha fidelidad Claro Sabés que Sabés que estaba buscando Me vino a la cabeza La palabra compasión Y busqué el significado De la palabra compasión Que es un sentimiento De pena De ternura Y de identificación Ante los males De alguien Pero abajo Me sale la otra palabra Que creo que Que es la condolencia ¿No? Esta Viviste en carne propia La condolencia Profunda Porque estamos ante un hecho De una pérdida de vida ¿No Nelson? Si claro Por supuesto Pero además Por una situación Porque te impacta No solamente La empatía Si no No es una muerte Que te voy a decir una cosa No entró un ladrón Con lo terrible Que hubiera sido No un compañero Es algo más moneda corriente Para alguien que está Si efectivamente No y estaba pensando En situaciones que están descriptas Claro, claro Estaba pensando En esta descripción Del conflicto emocional Del drama emocional Entre dos compañeros Que primero Hablamos de los celos Pero esto ¿Qué sería Cuando el sentimiento Ya eleva su toxicidad Hasta una posibilidad De agresión final De agresión fatal Es envidia ¿Qué es lo que pasa ahí Nelson? No es así Efectivamente Obviamente Con una persona Con una patología Psiquiátrica Muy tremenda Mirá La envidia Cristina Es un Es impactante Cuando lo lees Desde el punto Y lo ves Lo que lees Lo ves ¿No es cierto? Es una desgracia Para una persona Una persona envidiosa Es una persona Profundamente enferma Y condenada A ser infeliz De por vida Es verdad Lo que lees ¿No? Es una cosa Qué fuerte Lo que lees Tremenda Es verdad Sí, sí, sí Por supuesto Aún Pueden ser Y hay Gente mediocre Y muy mala Que por supuesto Es envidiosa Y hay otros Que son Siendo talentosos No soportan Que haya otros Que les vaya Tan bien Como a los demás Sabes que hay una obra Hay un Fausto Que no es el de Goethe Que es el de Christopher Marlowe Que era contemporáneo De Shakespeare Antecesor de Shakespeare Digamos Que en esa obra Hace que desfilen Los pecados capitales ¿No? Y cuando Y va personificándolos De alguna manera En el escenario Entonces cuando pasa La envidia Dice Y la envidia Como no sabe leer Quiere que quemen Todos los libros Claro Y fíjate vos Muy buena Que si quemaran Todos los libros No solucionaría Su problema Que es no saber leer No, no O sea que deposita Su carencia En la destrucción De los demás Claro, de los demás Me quedó Es buenísima No, es genial Es buenísima Es genial como lo describiste Es buenísima Es así Y en la vida Está lleno de esto En todas las actividades Nuestro medio Digamos Es muy Digamos Es muy resonante Porque además Como es público Claro Se nota mucho más Sí Pero pasa Entre los abogados Entre los médicos Claro Pero fíjate que Entre amigos Nelson Hay amigos Entre amigos Que dicen ser amigos Y se ponen envidiosos Cuando le va bien Al otro amigo Ahí te das cuenta Totalmente Porque a mí una vez Me dijeron Que es más difícil O valorá más Al que está con vos En las buenas A veces Que en las malas Cuando vos te va mal Y se te muere alien Y te echan del trabajo Y viene uno Y te palmea Y te palmea Es muy fácil Es cierto Pero acompañar Al exitoso O al que le está yendo bien En algo De corazón Y disfrutarlo Porque sos mi amigo O mi hermana O mi colega Que te Che, qué bueno Que te ganaste Martíferro Te felicito Un mensaje Valorálo más Porque es difícil Estar al lado Del que le va bien Totalmente Es cierto Totalmente Perdón que me meta Cris ¿Cómo estás Nelson? Por favor Muy interesante Bienvenido Qué bueno Coincido Ahí creo que Que diste en la tecla Respecto a El verdadero sentido De la amistad Más allá de Más allá de En las malas Se juega Una cuestión De compasión De solidaridad Y otras cuestiones Pero no está El disfrute El disfrute Por lo bien Que le va Al otro Está obviamente Una situación De emergencia En la buena En la tranquilidad Y en la positiva Me parece que Es doblemente Valorable El amigo Que se pone contento Ante un éxito Aunque tal vez En ese momento No esté pasando Él El mejor momento Eso O tal vez Incluso Como decía Nelson Anhelando algo más Alegrarse De los amigos A los que le va bien No es sencillo Creo que en este crimen Lo que nos 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 espanta Tanto Es que surge De una relación De De compañeros De trabajo En donde Todos nos ponemos En ese lugar ¿Cómo pensar Que un día Ese compañero Con el que te Llevas mal Va a llegar Al extremo De sacar un arma Y convertir Y convertir los celos En un instinto Criminal absoluto Y matarte ¿No? Que no lo podemos Comprender Pero que al mismo tiempo Sentimos que cualquiera Puede ser El que se cruce Con un compañero Que termina Con una agresión De esa escala Ahora lo impactante De las imágenes Cris Es que Nelson Juanma y Lucas Es que Está discutiendo Con otros En ese momento En esa secuencia Se lo ven las imágenes Después seguramente La investigación Nos va a aclarar Un poco más Pero en ese momento Está discutiendo Con otros Les está hablando En mal tono A los otros Y la víctima En realidad Está apoyado Sobre un brazo En una silla Como no esperándolo Incluso Eso es también Lo que le suma Un impacto A esta imagen Que está relajado No está interviniendo Se supone Incluso el dueño Del local Que es el que pasa Caminando en el medio Entre la víctima Y el agresor Que tiene anteojos A mí me dejó Más preguntas Que respuestas Cuando estuvo hoy Porque Él hace un gesto Perdón Nelson Lo voy a describir Es con la mano Como se pega Dos veces con el dedo Como la enfermera Vio señora Con la enfermera El cuadro de la enfermera Hace dos veces así Al que va a agredir Como diciendo Cállate Que pareciera tener Como cierta Complicidad En algo En la discusión Este Y él le dice Porque para después Mejores 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 actitudes Aprender Aprender Inaudita No logra También es otro O sea Algo incurable Sale porque le brota Y porque no se puede Corregir Pero el hombre Pero el hombre tiene Libre albedrío Si no podemos La corrupción Es una enfermedad Pobre No puede evitar Afanarle al pueblo Envidiar lo que tiene Otro Pero hacer el mal O hacer el bien Es moral Es una dimensión moral Porque incluso Vos podés tener Un sentimiento negativo Decir No quiero sentir esto No sé Ir al psicólogo Para que te lo aplaque Tomarte una pastilla Bueno ¿Cuántas veces Tenemos sentimientos Que decís No, no ¿Cómo voy a estar Pensando esto? Y se te va A los cinco segundos Claro Después me procedes Y decís Bueno listo Allá él conseguida Y yo con la mía Claro Y de ahí a accionar Hay un largo trecho Es más Todos nos criamos Con alguna noción De qué es el bien Y qué es el mal Y a lo largo De la vida Uno trata De corregir Algún defecto Y decir Bueno ¿Cómo enfrento Esto, aquello? ¿Cómo soluciono esto? No sé si viene al caso No sé si viene al caso Pero No, no Una vez Quiero marcar Esto interesante Que se plantea A propósito De este lindo Contrapunto Contrapunto Este intercambio Entre vos e Ignacio La envidia Es una enfermedad Es irrefrenable Pero vos sos consciente De que hay cosas Que no podés hacer Es decir Vos tenés una envidia Y decir Mirá, no lo puedo matar Porque eso está mal Te da cuenta Es decir Efectivamente Vos sos consciente Que eso te lleva A hacer algo Que está mal Y vos decís Mirá, no, no lo hago Como decía Juan Manuel Acá hay una actitud Por supuesto Tremenda Pero que no exculpa Mucha gente Mirá, no mata Para decirlo En otras palabras No, claro Vive con eso Toda la vida Pero es interesante Hay una cosa Que yo creo Que es súper reveladora Si uno se pone a pensar Vos No vas a ser feliz Por lo que no le pase Al otro Claro Tu capacidad Para sentir la vida Las desgracias Y las felicidades Que te reserva Y te depare la vida O que vos busques Tus logros Los vas a sentir En la dimensión De lo que vos sos No depende De que tengas El cuerpo De tal mujer La plata De tal tipo El auto El tercero Porque es más Hay algunos Que tienen el cuerpo El auto Y la plata Y son unos infelices También Entonces en definitiva Tu partido Lo jugás Con tu capacidad De sentir Y experimentar La vida Podés tener Un montón De dinero Belleza Talento Oportunidades Y ser un infeliz Y yo conozco Muchos infelices Es más Pero che Esta persona Esta mujer Este hombre Que pudo haber hecho Tanto bien Y que tenía todo Para esto 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 ¿Por qué? Y al final Te das cuenta Que hay una carencia Personal Que los hizo Malograr Todo lo que tenían Por delante Yo creo Que esto viene De los primeros años De vida Cuando un niño No es No recibe El afecto necesario Y la valoración De sí mismo Porque en el fondo Lo que vos decís Es inseguridad Es inseguridad En el otro Entonces si a vos Cuando hacían Yo jugaba Era malísimo Para los deportes Por ahí cuando pegaba Un pelotazo Y pegaba en el palo Me decían Bien Estuviste bien Y qué sé yo Yo me iba un poco Más contento Pero al que le dicen Sos un desastre Y te crían en el odio Y te crían en el Vos no servís para nada Eso es una porquería Adquirís una inseguridad Que lleva mucho trabajo Hacer Revertir esa situación Uno en terapia Yo que voy hace años Cada vez voy revirtiendo Situaciones nuevas Porque voy superando otras Pero el que envidia Ya es adulto Y envidia Con ese odio De esta persona Ya no tiene No tiene vuelta atrás Sí Bueno en este punto Ya realmente Hay una situación Ya un punto De no retorno Hay ¿No? Las redenciones La vida Mientras hay vida Te las da Pero son redenciones Que no pueden Volver atrás Definitivamente Acá va a tener Que ir Va a ir preso Se le arruinó la vida El tema premeditado ¿No? Que dijo Olvidate Es un homicidio premeditado Planificadísimo Y después La otra cuestión Es que No todos Los que tienen Una historia dura Se convierten En unos haches de P Y ahí está Ahí está el factor humano Por eso te digo Siempre tenés Un espacio Donde vos convertís Tu desgracia en algo Donde le das un significado A tu desgracia Para bien O para mal Y tener la capacidad Del raciocinio De saber que está bien Y que está mal Porque vos podés Haberte criado Con una infancia dura Con muchos no Con muchos rechazos Pero que eso Evidentemente Forje tu personalidad De una manera Que evidentemente Hayas tenido una infancia dura Pero sepas discernir Lo que está bien Y lo que está mal Es más Puedas tener Una noción De que evidentemente La envidia No te conduce A algo positivo Es más Mucha gente Que triunfó Pero así Figuras muy notorias Mundiales Que triunfaron A veces te cuentan En base a su adversidad Porque a mí me pasó esto Todo esto que me pasó Yo pude ser esto Bueno, perdón Lo hablamos la semana pasada Nelson Alberto Olmedo A los 6 años Trabajaba en una verdulería Y carnicería Eran muy humildes Y él le daba de comer A su madre Y la madre trabajaba también Y fue un hombre bueno Tuvo sus excesos Lo que sea Pero fue un gran talento Salió adelante Por sus propios medios Por citar un ejemplo Chaplin también Nació en la pobreza Un montón de grandes ¿Entendés? No hay que generalizar Pero evidentemente La carencia de afecto En un niño Cala muy hondo En la adultez Totalmente Estoy recibiendo Un montón de mensajes Un montón de mensajes Agradeciéndonos esta charla Hasta un juez me escribió Los felicito por el nivel Del debate sobre el homicidio De la peluquería Le mando un saludo Al doctor Puedo aprovechar Nelson Me permitís A todos los que me escribieron Así como todo el equipo De Rivadavia De todas las áreas Toda la gente De tantos años del medio Amigos a los que hace mucho Que no veo Estás bien Estás bien Estoy bien Y creo que A ver Yo dije algo En el programa de Carmen Cuando hice forense Después me lo puse a pensar Yo no era papá Y desde que soy padre A mí las cosas Me empezaron a pegar Bueno eso Seguro Cambia Acá me escribe Robertito Robertito Funes En nuestro medio La envidia Hasta consigue destruir carreras ¿Es verdad? Sí Por supuesto Es verdad Hay gente que No la dejan crecer Por envidia Sí Bueno Acá la gente Y no crece Por sus errores Cometidos en base a la envidia También Porque el envidioso Generalmente No llega a buen puerto Vamos a saludar A la gente Que también se aprendió Mucho con la charla En Youtube Martín Figalo Por ejemplo Dice Gracias chicos Por este pase Es muy interesante Lo que se está charlando Mar Music Patricia Web Leonardo Murias Matías Franco Azul Ale Jalil La gente que está en Youtube ¿No? Patricia Perdón Leandro Ferrero Bueno Mucha gente En el Youtube De Radio Rivadavia Con este pase Con este tema Que estamos tratando Del peluquero Como decía Cris Mucha gente Que sigue de cerca Este debate Y que también Tiene una opinión No, no, no Insisto Ocurre en todos Los ámbitos Y en algunas cosas Ocurren Y en algunos Se conocen Mirá Ale Fantino Nos está escuchando Nelson Perdón Le mandamos un saludo Dice Gran pase Gran pase Dice Ale Le mandamos un gran abrazo Un beso para Ale Llámanos Ale Llámanos Ale Llámanos Ale Es medio filósofo Tanto tiempo Llamémoslo Ale Es medio filósofo Es filósofo Sí Llamémoslo Ale Llamémoslo Ale Hay un Un En un capítulo De Grey Sanato A mí me gusta mucho La serie Es Médica Esa me gusta mucho Mucho Está hecha tan bien Tan bien También Y está basada en hechos reales Y hay un momento En donde están dos cirujanos Digamos que se disputan El llegar a ser el director de cirugía Y están compartiendo una operación Una operación complicada Y el cirujano A Que es el que tiene más posibilidades Contra el B Que también aspira Necesita tomar una decisión Y lo consulta al B Y por supuesto el B sabía la cosa Y le da una indicación errada No Ex profeso ¿Con la persona en el quirófano en la camilla? Con la persona en el quirófano Con la persona en el quirófano Y dice que El que tiene que tomar la decisión Toma la duda Me dice Mostrame esa cita ¿No es cierto? Y por supuesto el otro vale Por la cita Y salva Pero el otro O sea la envidia es más fuerte Que el puramente hipocrático La envidia Pero totalmente Le gana Hasta donde llega A su rol en la vida Que salvar vidas Y saben que imagen se me vino A la cabeza La de un equipo de fútbol Sí claro Un equipo de fútbol Que depende a veces de la generosidad O no Juan Sí tal cual Tal cual Asistir un gol Que lo haga el otro Bueno En Argentina ¿Cuántas veces se habló Acerca de la sociedad Juan Román Riquelme Martín Palermo Que no eran amigos Ni mucho menos Se llevaban muy mal Entre ellos Pero sin embargo Su sociedad Dentro de la cancha Administraban Administraba y administró Cuantos títulos para Boca Bueno mira Y justo estamos con Alefantino Que se nos metió al pase Ese fue un ejemplo bueno Pero hay otros que son al revés Cuando vos lo ves Y decís Pero mira ¿Por qué no le dio la pelota Al otro que estaba solo? Esperá Nelson Esperá que está Alefantino Con nosotros Qué bueno Qué bueno Hola Ale ¿Cómo andan chicos? ¿Qué haces? Gracias por este ratito Y perdón Estoy con el manos libres Y los venía escuchando Me encantó Me súper enganché Cuando te enganchás Con una charla Y querés entrar Es porque Buenísimo Tiene vida esa charla Buenísimo Aparte Es una mesa del mate Este pase Ale Así que Claro Es hermosa Con Nelson Y con tu Un gran abrazo Maestro querido A Nachito A todos A Nachito A todos A todos Qué interesante El tema de la envidia Porque Vos sabés que es un concepto Bueno A todos ustedes Seguramente les gusta la literatura Yo soy medio No estoy muy formado En literatura universal No la tengo muy clara Qué ejemplos hay ahí Pero me gusta mucho el psicoanálisis Y dentro de mi carrera De la licenciatura en filosofía Trabajé mucho El concepto de la envidia En una pensadora Que era Melanie Klein Y justamente Cómo la envidia te destruye Te autodestruye Porque el envidioso Envidia Lo que siente que le falta en él Siente que el otro lo tiene Y ese deseo de tener Lo que le falta Y está en el otro Incluso lo lleva a su propia autodestrucción Bueno, es mucho más complicado Melene Klein No, pero lo explicaste perfecto Lo explicaste perfecto Ale Y el otro día Por ahí me trajo algún problema Porque yo se lo apliqué a Lustó Y por ahí me fui a la mierda Qué sé yo Pero En política pasa mucho Y en televisión también Te autodestruye la envidia Te rompe en pedazos Te hace trabajar mal Claro, vos dijiste Que Lustó le tenía envidia a Milley Porque habían llegado los dos Como economistas A la misma edad Pero el otro había cumplido Con el sueño de ser presidente Que era un sueño compartido Es una lectura muy playa mía Pero digo Los dos clases 70 Uno de octubre el 70 El otro de diciembre el 70 Los dos economistas Los dos académicos Los dos escribieron libros Los dos trabajan O trabajaron por un mismo sueño Uno Tuvo una buena carrera Porque Lustó tuvo una buena carrera Pero hace 15 años está en política Y no pudo ser presidente Y el otro en dos años y medio Es presidente Claro Yo no sé si no hay ahí un componente Algo de componente de envidia Yo lo dije constructivamente No para matarlo a Lustó Porque Me parece que es muy chico Pero Sabés que es súper interesante Lo que trae Ale Tengo una El otro día Alguien Una fuente Yo le pregunté Escuchame ¿Por qué sentís Que Martín Está Tan Tan duro Está enojado Está Entró enojado A este gobierno Y me dice Es que él está enojado Con lo que pasa Él siempre quiso ser presidente Me lo dijo Una fuente Y yo me quedé pensando Y cuando te escuché a vos Me resonó esto Pero viste que Yo creo que la clase política Se siente interpelada Por el triunfo de Milley Bueno Por supuesto Mira esto que dice Alejandro Que vos marcás La política Es un lugar donde la envidia Está presente todo el tiempo Es decir Y por eso aparece El episodio conspirativo ¿No? El otro que quiere Que al otro le vaya mal Porque puede ser La posibilidad para él Pero esto se ve A flor de piel Claramente ¿No es cierto? Sí Y además Me parece que es Debo ya Es irnos un poco más A las profundidades Del pensamiento Pero Creo que es inherente A nosotros O sea El primer acto de envidia Que yo conozco Es el de Caín y Abel Tal O sea Hay también Hay un acto envidioso En el momento No recuerdo Si es Caín El que mata a Abel Sí Claro Es Caín Es Caín Que siempre ahí Tengo una Tengo una analogía Que lo ganadero Mata al que siembra Porque nació ganando Lo ganadero Sobre el que siembra Porque creo que Caín Era el ganadero Y Abel Al que matan Era el que sembraba Creo El cazador Mata al que siembra Ah Mirá vos Y siempre hay ahí Viste Y bueno Nuestro medio Mucho más chicos O sea Creo que es el Principal demonio Es el principal demonio A controlar El de la envidia A mí me ha pasado Y me hago cargo De tener que Bueno yo me psicoanalizo Hace muchos años Y Y reconozco Reconozco Haberme criado En un ambiente No de envidia En mi pueblo Porque no era un ambiente De envidia Pero yo vengo De una sociedad Piamontesa Donde si hay Competencia Bañacabra No envidia Y competencia Viste Entonces Si al lado Se compraba Una cosechadora Un modelo Más nuevo Que el tuyo Por una buena cosecha Te mataba Viste Es verdad Sabes que Bueno y como Hay una frase Que no sé ya De quien es Pero es buenísima Dice Que envidiar Es como Tomar una copa De veneno Y creer que Se la diste al otro Es muy lindo Eso Que barro Es muy lindo Es muy lindo Eso Está muy bien Eso Me encanta Que vos Claro Y hay una Es así También es lo que uno Hace con lo que hicieron Viste Con uno Y Pero que Que indescifrable Mi ley Los escuchaba también Que elemento Tan particular Y cómo se juega Y cómo se juega Lo simbólico Hoy veían Los Yo intento Intento interpretar La realidad Todos los días A través de las De lo que De lo que se dice Públicamente Viste La mitad de la biblioteca Instalando una cosa La otra mitad Instalando la otra Totalmente contraria Qué difícil vivir En una dislocación Permanente De algo Que yo considero Que no existe Que es la verdad A mí me pone Muy incómodo Cuando escucho En los medios Que dicen La radio De la verdad Yo no considero Que exista la verdad Yo soy un tipo Absolutamente creyente De la interpretación Y no de la verdad La verdad Es una instalación Del que tiene más poder Para convertir En algo verdadero Y Mi ley Es esto Viste Es una permanente Simbolización De un lado Es dictadura Y del otro lado Es libertad Ahora Es complejo Ale ¿Cómo te movís en eso Un registro? Ale Vos sos uno de los que Mejor lo conoce A mi ley Me consta Que lo has entrevistado Muchas veces Y que también Incluso cuando nadie Lo entrevistaba O le hacías notas Durante la campaña ¿Qué es lo que Estás viendo? ¿Por qué mi ley Sorprende A la política Y todavía no se acomoda Ni la oposición Ni siquiera el macrismo Que recibe Por ejemplo El nombramiento Del hijo Con mucha sorpresa ¿Por qué no le encuentran La vuelta Mi ley? Yo te voy a tratar De un análisis Desde lo general Y no desde lo particular O sea No me voy a meter En detalles Con lo del hijo No, no es chiquita Es grande Pero yo te analizo Desde lo general Mi idea Es que más que cambio Se produjo Una dislocación Cuando algo se disloca Cuando un tiempo histórico Se disloca Cambian las formas De saber De ese tiempo Entonces Todo sistema Tiene un saber Y tiene Un decir O un poder En ese momento Entonces Mi ley viene Disloca el decir Porque dice cosas Que políticamente Son incorrectas Para mucha gente En la política Y disloca un saber El tipo dice No comunico Más A través de los grandes medios Comunico desde Twitter Es una forma De un nuevo saber Dice Elimino la intermediación De los planes sociales El plan social Es De alguna manera Una técnica De saber De la política tradicional Entonces El tipo disloca Cuando se producen Dislocaciones históricas Se cae En estrato histórico Esto es muy Ustedes Seguramente Lo van a entender Mucho mejor que yo Es muy Foucaultiano Pensemos A lo Michel Foucault Cuando se disloca Una época histórica Cuando se dislocó Una época histórica Cuando se pasó Del telar A la producción en serie Entonces El motor de vapor Dislocó una época Se venía Produciendo Artesanalmente Y se empezó A producir De otra manera Y eso llevó A que las ciudades Crecieran Cambiaran las técnicas Etcétera Ahora ¿No tenés la sensación De que Milley En todo caso Es un intérprete De algo que ya Estaba ocurriendo? Porque Yo me preguntaba En este tiempo La casta ¿Es una invención De Milley O existe? Y yo no coincido Mucho con lo que vos Decís de la verdad Yo creo que sí existe Una verdad Que si llueve De arriba para abajo De abajo para arriba La comprobación Te hace decir Que llueve de arriba Para abajo No es lo mismo Robar que no robar O sea Si robás Y hay una noción De justicia ¿Viste? Defendeme Que es verdad Dame una verdad Por ejemplo Defendeme A ver ¿Cómo me defendí Que existe la verdad? La verdad Es la coincidencia De lo que se dice Con lo que es La definición Más técnica Más básica Y si yo te digo Llueve de arriba Para abajo De abajo para arriba Y te compruebo Que llueve de arriba Para abajo Hay un hecho Entonces hay un Hay un problema Cuando vos pones A la verdad En un campo De batalla De interpretación Es muy nischiano Ponele Pero también hay Disculpame Eso es un hecho Atómico No es una verdad Que llueve De arriba para abajo Es un hecho atómico No es una verdad Si llueve mucho Poco es una verdad No, pero llueve Llueve de arriba Para abajo Pero es verdad Que llueve de arriba Para abajo Es un hecho atómico No es una verdad Una verdad Pero es un hecho Es un hecho Atómico No importa Es un hecho Es un hecho Pero una verdad No es un hecho Pero cuando Aníbal Fernández Te decía No sé Cosas con el tono De que llueve De abajo para arriba Y que te la creas Porque él era El ministro del interior Y no ¿Entendés? Vos me entendés De lo que hablo Yo te entiendo Y yo te estoy toreando Pero te pregunto ¿Mi ley Es un dictador? Para mí no Para los que están Escuchando ahora M530 La voz de las madres Es un dictador No Pero no es un dictador Porque lo votó la gente Por una mayoría amplia Porque es un sistema democrático Y porque en los hechos No es un dictador Entonces Forzar esa interpretación Y considerar la verdad Porque alguien tiene derecho A tener su propia verdad Me parece que es aportar Me parece que es aportar a la confusión Porque vivimos en una sociedad Que tiene ciertos consensos Y el rupturismo ahí viene Queriendo ser antisistema Rompiendo los consensos De las verdades más básicas Como la del sistema En el que estamos insertos Te lo tomo Pero yo lo que te discuto Es que plantear una verdad Como A ver Por supuesto que es un hecho Y es una verdad A ver Es un hecho Yo no te lo También vale el juego de palabras Que llueve de arriba para abajo Y es un hecho Y es una verdad Yo te voy a Entendemos los dos Donde estamos jugando esto Yo me planteo Que es un país Donde vos me preguntaste Por qué Ustedes me preguntaron Por qué mi ley es indescifrable Justamente porque desafía Cristina, chicos Creo yo Desafía Desafía Verdades Entre millones de comillas Impuestas por años De política O de pensamiento Entonces el tipo viene Y te dice No necesito Alejandro Fantino Nacho Ortelli Cristina Pérez Y Nelson Castro Para comunicar Comunico por mi Twitter Listo Desafía una verdad Establecida Que para comunicar Necesitaba ir a dos voces O a lo de Nelson O a lo de Cristina Pérez O a lo de Alejandro Fantino Yo creo que desafía Un status quo No verdades Porque las verdades Se sostienen por sí mismas Y la verdad ¿Y la verdad Quién te la instala? No Las verdades Se sostienen por sí mismas Creo que Franklin decía Las verdades son Verdaderas son eternas Porque Tienen su mismo significado En distintas situaciones Pero ¿Vos crees que la verdad ¿Vos crees que las verdades No son instaladas por el status quo De cada lugar? Pero una cosa es el status quo Y los paradigmas O los modelos que instala Y otra cosa es la verdad Me parece que Son discusiones diferentes Pero Creo que mi ley Viene a desafiar Un status quo Que tenía una especie De sistema Perfecto Porque La política Se había vuelto Endogámica Vivía para sí misma Y los ciudadanos Nos habíamos vuelto Espectadores Que ya no sabíamos Cómo hacer Que nuestros representados Devuelvan las demandas Como ese cuadrito De ciencia política Instrucción Que te dicen Demandas Y la oferta de la política Demanda a los ciudadanos Nos habían roto La posibilidad de demanda Y era en un círculo cerrado Que se pasaba Los cargos Las elecciones Las formas Que no cambiaba nada Y nosotros allá afuera Viendo Y mi ley Rompió ese status quo Y representó el enojo De los que decíamos ¿Sabés qué? Váyanse todos Y ahora sí Ponemos este loco Que nos explicó Tal cosa de los impuestos Y nos enteramos Que la guita Que ustedes usan Nos la sacan del bolsillo Y dicen que es todo gratis Lo que pasa Lo que pasa También entiendo Cris Lo que pasa Que cuando mi ley El mismo que viene A romper el status quo Agarra Y designa A Ariel Lijo Que precisamente No representa La La El puritanismo La transparencia internacional Y a los grandes académicos De la historia De la Argentina Uno tiene Se encuentra Con esa contradicción De Che Al final ¿Qué está haciendo? ¿Por qué? Porque Si al hijo Lo designaba Cristina ¿Qué estábamos haciendo Todos nosotros? Haciendo lo que yo Y algunos otros Estamos haciendo Que es criticar Como lo hace mi ley Supuestamente Hay que tolerarlo Porque en realidad Él sí Él sí quiere El bien mayor Y la verdad Que lo que se vio ayer Fue horrendo Fue horrible Entonces uno sí Tiene derecho a decir Che, ¿cuál es mi ley? Por eso la pregunta Que yo le hacía a él Que lo conoce Ordenado En el buen sentido Venías viendo Con buenos ojos Algunas cosas Yo dije Yo estoy de acuerdo Que el tipo Porque al presidente Lo sigue lo sigue Lo sigue mucha gente Cuando alguien dice Te voy a cantar La verdad O tengo la verdad O la verdad No, pero no Me hace ruido Pero Ale Escucha esta Solo esta A ver Imaginate Si no tuviéramos Consensos Sobre lo que define Los hechos Si un partido No tuviera Definitivamente Un 3 a 2 Un 2 a 1 O si el INDEC Discutiéramos Cuál es la inflación No tendríamos Manera de planear La economía ¿Entendés? Que hay cuestiones Que llegamos a un consenso De cómo se produce La verdad ¿Me respondés Una voz a mí ahora? Sí ¿Está mal Matar carpinchos? Te tendría que responder Que hay que ver El código penal Que dice Y la ley de protección A los animales Que dice Y en qué condiciones Una especie Se puede convertir En plaga No sé Bueno Yo vivo en Nordelta Y yo Alrededor mío Hay 200 millones De carpinchos Yo tengo quilombo Con muchos vecinos Nordelta Porque soy pro-carpincho Entonces se enculan Conmigo Lo traigan Me puteó una señora En el supermercado Me dijo Usted Anda diciendo Que los carpinchos Son inocuos Y a mí entraron Al patio Me comieron todo Y me hace Y bueno señor Yo los amo Yo soy pro-carpincho Me crié con una figura Mítica en Santa Fe Que era tincho carpincho Amo los carpinchos Ahora En Nordelta Y acá puedo decir Soy pro-carpincho Amo los carpinchos No hay que tocarlo Etcétera, etcétera Ahora Si voy a la isla A Sauceviejo Por lo menos Hasta hace 5 o 6 años Y yo le decía A los Aguirre Que tenía 18 hijos No toques un carpinchos Me sacaban escopetazo Porque si no tocaban Un carpincho No comían los 18 hijos Entonces ¿Cuál es la verdad? No hay que tocar un carpincho O hay que tocarla Para irlo en un contexto ¿Cuál es la verdad? Que los hechos Son los hechos Y la opinión es libre Eso es opinión El hecho Te lo puede determinar Eventualmente La ley Que lo protege al animal Que considera Cuando plaga un animal Pero La opinión es libre Entonces Una cosa es la opinión Otra cosa es la verdad Mirá si la justicia No pudiera determinar Una verdad Que alguien mató O no mató Porque no es lo mismo Y de dónde viene Y de dónde viene La ley de la justicia ¿Dónde nace? ¿Sobre qué se apoya la ley? De la comprobación Y la evidencia No Pero de la comprobación No Toda ley nace No La ley nace de la costumbre La ley viene de la costumbre Luego se hace ley Pero de la comprobación Y la evidencia Después La sentencia Viene después de la evidencia Pero yo no te estoy hablando De la construcción De cómo vas a castigar a alguien Cuando cometen un delito Yo te hablo de la ley La ley está conformada Nace la ley Primero está la costumbre Y luego está la ley Es así Así nace Pero no es mera costumbre Un ADN no es costumbre Es 99,9 De que sos vos o no sos vos Pero es técnico Ya sé Cris Pero no es técnico Lo que me decís Si es una cuestión De comprobación ahora Con técnicas jurídicas Y judiciales Yo te digo La ley Nace Desde la costumbre Luego se hizo ley Pero lo que hoy Es una ley En su momento Era costumbre O sea Ley La ley Bueno Están Totten y Tabú O sea Hay un montón de cuestiones Que nacieron Justamente se puso como Tabú Y luego se convirtió en ley O sea Toda ley Nace No ahora Hace 20, 30 años Lo sabes mucho mejor que yo Porque son mucho más leídas que yo Y mucho más formadas Literatura universal La literatura universal Tiene un montón de ejemplos Que un montón de cosas Se convirtieron Y el problema De cumplir o no la ley La ley La ley es de Dios O la ley es de los hombres Lo tenés muy bien Entre otras cosas ¿Cómo se llama? La famosa tragedia Donde la hermana Quiere enterrar a Polinices Antígona Antígona Perfecto ¿Qué ley debo cumplir? ¿La ley de mi padre Que es el rey O la ley de los dioses? ¿Qué debo enterrarlo? A mi hermano Que se levantó contra Tebas ¿Cuál es la ley que vale ahí? ¿La del rey o la de los dioses? Pero yo no estoy yendo a la ley Sino a la comprobación Para llegar a lo que es verdad Es el plano donde Si no, no haríamos periodismo Si no te importara Si robó o no robó Si la mató o no la mató ¿Por qué decimos Que el peluquero Mató al compañero? Porque hay un video Mató al compañero Vos me vas a decir No, no es verdad Para mí no lo mató No, no, sí Eso es un hecho comprobado Eso no es una Un hecho Más allá de que Es un hecho, exacto ¿Cristina es ladrona? Las evidencias indican Las evidencias de las instrucciones Indican que sí Preguntarle a un kirchnerista Si cree que es ladrona Bueno Y preguntarle a un kirchnerista Por qué cree que es santa Porque tampoco los entiendo Pero bueno Pero por eso mismo Te das cuenta que los ocho son Pero no significa que A ver, con Cristina No vale el ejemplo Porque es cierto Fue condenada Tenés razón A ver, Macri es de River Aunque venga Macri Y me diga soy de River ¿Vos se lo creés? No, eso es un hecho Viene un kirchnerista Te dice Macri es de River Es de River Macri Porque tenía un kirchnerista ¿Néstor era pro pueblo? Es que eso es opinión Es opinión eso Eso es opinión En un punto Me encanta esta discusión Nelson está Nelson metió una risita de fondo Pero esto está para seguir Bueno, Ale, Cris El streaming Desde que empezaron esta discusión Subió El streaming subió El YouTube también Así que Sigan Lo vamos a invitar a Alejandro Para otro pase Después de esto Es una cosa Nelson es Salomón Alejandro No, no, pero mirá ¿Sabés qué valor tiene esto? Esto es una cosa seria El valor de la discusión Es decir, algo que en la Argentina Tenemos que reganar Dos personas que tienen ¿No? Claramente Una posición distinta Con respeto Y demás ¿Sabés el valor que tiene esto Hoy en la Argentina? No es que sea La intención de ser Salomón Que es una realidad De algo que hemos perdido Esta discusión En otro lugar del mundo La gente dice Mira, es una discusión Más de la que tenemos En la Argentina Hemos perdido Cristina Alejandro El hecho de De mantener Con respeto Una conversación Entre dos personas Que sobre un hecho Tienen una visión diferente Reganar esto Es de enorme importancia Así que Yo La verdad que Pasé estos 20 minutos Muy bien No lo digo por Cristina Porque la admiro Y ella lo sabe Y se lo he hecho personalmente Es compartido Yo lo que digo Yo estoy asqueado Yo estoy asqueado 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 Y lo digo Y esto me va a costar un problema Asqueado De la soberbia Que nuestro sistema periodístico Tiene Nuestro sistema Me hago cargo Me pongo primera del plural Que creemos Que lo que decimos Son verdades Yo estoy asqueado Yo me he vuelto Bastante más humilde Desde que me puse a leer ¿Quién carajo soy yo Para decir Esto es verdad Esto es así Yo te canto Como es No, no, no Ya descreo Me he vuelto hasta cartesiano En ese punto ¿Viste? Bueno Dudo hasta que No, no, que existo Porque estoy hablando con ustedes Ahí lo supero Está muy bien Estamos muy soberbios Estamos todo mucho tiempo Con la palabra Con la última palabra Nosotros ¿Viste? La última palabra La verdad la tiene Que escribe en Clarín La Nación En Neura En Rivadavia No, seamos humildes Bajemos Bajémonos del poni De Targopola Al que nos hemos subido Y que nadie nos subió Eso es lo que yo quiero decir Y por ahí provoco Diciendo que no existe verdad Lo provoco Pero bueno Al final de cuentas Me gana Cris Porque la gente Estoy seguro Que estará de acuerdo No, no Ale Pero también está bueno Lo que decís Porque creo que nosotros Tenemos que recordar Todos los días Que nosotros buscamos Aproximarnos Lo más posible A la verdad Que buscamos la verdad Sin duda Y que cuando traemos algo Tenemos el deber De traer lo más veraz posible Y de contarle a la gente Por qué creemos Que eso es veraz Y que con el mapa De la construcción De todo periodista Que hace su oficio Porque este es un oficio Que siempre empieza de nuevo Puede tener los instrumentos Para construir su opinión Digamos Y que vale tanto La forma o el procedimiento De uno Con una mirada a la realidad Como del otro ¿Viste? Y esa humildad Te la recontratomo Porque hay que tener Ese ejercicio también Sí, sí, sí Totalmente Y quiero decir esto Si me permitís Sí, para Como cierro A propósito Que decía Alejandro ¿No? Mira La importancia De discutir Y eso Es la capacidad Que puede tener una No es Quien gana O quien pierde Sino lo que se aprende El uno del otro Total ¿Y cómo salís de ahí? Es obvio Y lo interpretás así Y eso Y eso Y eso Es muy griego Eso es agonal Esa era la discusión griega No era una discusión Para cancelar O para Eso por ejemplo A mí no me gustaba Del gobierno pasado O de alguna gente Que seguía el gobierno pasado Las discusiones Eran cancelatorias Y eran cuestiones Casi De gladiador Gladiadora No Yo acabo de aprender Con Cristina Aprendí Me dio una clase No recordaba De verdad Me hiciste mejor Pero en serio Te digo Yo aprendo Permanentemente A veces me siento Un estúpido A la mañana Leyendo solito Digo Para qué No Y nosotros Pero para Y nosotros Aprendimos Con vos O sea Es así O sea La verdad Está buenísimo El streaming Sigue subiendo Así que síganla Ese es el valor De la discusión Bueno ahí hay otra Ahí hay otra Ahí hay otra Es más Hagamos un programa Ale No totalmente Voy a decir algo Si me permitís Yo me he ido De la tele abierta Pidiendo por favor Me he ido De la tele abierta Pidiendo por favor Tener este tipo De discusiones Y conversaciones Y se me rieron En la cara Permanentemente El que está Escuchando ahora Bueno Está bueno hablar Mucha gente enganchada A todos nos escriben A todos A todos nos escriben Pero está bueno Y si discutimos Totalmente Y voy a decirte otra cosa Alejandro Que no lo sabe muy bien Lamentablemente La palabra discusión En el español Tiene una mala Tiene una mala imagen En el idioma inglés Está parada Discussion No es pelea Es debate Ay como lo dijiste El son Nos matá Como lo dijiste Pero esto es lo que hemos tenido En donde vos respetas al otro Y demás En los ámbitos científicos ¿No? Alejandro que estudia filosofía Y Cristina que lee mucho Y demás Sobre cada tema Hay discusión Vos decís Discusión Uno dice A Otro dice B Otro dice C Otro dice D Y finalmente Lo que triunfa Lo que triunfa Es que quien nos escuchó Tiene nuevas ideas Piensa Elabora Y demás Y ese es el valor Así que La verdad que fue un momento único Y es muy estimulante Ver que te ha pasado Nelson Hay algo Mira yo estoy Hasta ahora No lo puedo buscar Porque estoy en manos libres Pero si la mente O mi memoria No me traiciona Y ustedes me van a ayudar Creo que en las estructuras De las revoluciones científicas De Thomas Kuhn Que es un libro para mí Central Y deberíamos entender Thomas Kuhn entiende Que las ciencias avanzan O por ruptura O por acumulación Esto es Yo que soy licenciado En filosofía Puedo citar a Platón Y no contradecirme Ahora Un astrofísico No puede decir Que la Tierra Está en el centro del universo Y el Sol gira alrededor de ella Entonces O avanzás por ruptura O avanzás por acumulación Y cada ciencia Tiene sus paradigmas Y cuando un paradigma Se rompe Por ejemplo Copérnico Rompió el paradigma De la astronomía Cuando un día vino Y dijo Señores El Sol Está en el centro del universo Entonces cierro con esto Hay un término Que por ahí me ayudan Porque no sé Si lo voy a decir bien Que se llama Inconmensurabilidad Sí, perfecto Y es la Es la imposibilidad De diálogo Entre dos paradigmas Opuestos Dentro de una misma ciencia Entonces Cuando se produce La inconmensurabilidad No hay discurso posible Porque un copernicano No puede hablar Con un Pre-copernicano Y yo siento Que en Argentina Estamos con paradigmas Diferentes Hablándonos Entonces la comunicación No es posible No hay comunicación Porque hay Inconmensurabilidad Y choque paradigmático Los kirchneristas Hablan un idioma Los libertarios Hablan otro idioma Los de un lado De la grieta Hablan otro idioma Y los del otro lado Otro idioma Es imposible Es otro idioma Es muy bueno el punto Ese Ale Es muy bueno Pobreza Lo perdimos Con el valor De las cosas Somos un país Sin precios Entonces La discusión Entre Alejandro Y yo Que tiene que ver Con el consenso Sobre la verdad Imaginate que no hay Consenso ni sistémico Porque el problema Del kirchnerismo Es que no tiene consenso Con el sistema republicano O sea Se acuerdan de la república Cuando les conviene Cuando no les conviene No Nosotros somos capaces De criticar a mi ley Por lo del hijo Me volvés a provocar La verdad de nuevo Cristina Ale Es el tema De la medición Del INDEC Y la medición Del INDEC Es una medición Científica Cristina Respondeme esto Que es la locura Espera 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 No, no Para, para, para ¿Qué es la locura? ¿Qué es la locura? Díganme ¿Qué es la locura? ¿Qué es la locura? La locura tiene nombres Pero no es ontológicamente algo Alguien que nos está escuchando Del otro lado Que es psiquiatra La locura Puede ser un nombre de psicosis ¿Qué es la locura? Cuando el viento Es del nor-noreste Del sur-sureste Se reconocer un águila De un cóndor Te estoy parafraseando a Hamlet Ale, ¿por qué no venís acá La semana que viene Y hacemos un pase Hacemos un programa En teoría Vale, dale Sí, mete el sonido Jamás Jamás iría a un lugar Donde hay gente Que tiene las cosas Tan claras como usted No, no Querido Está por ser papá Vamos a invitar Una próxima Nelson, que diga Cómo se siente a días De ser papá Ahí está Connie Con esa panza hermosa Por lo menos Cerremos con algo No tan filosófico Dale, dale, dale Tengo una alegría Y nada Mirá Si hay una verdad Es que no se sabe Vas a tener un hijo Vas a ser papá Eso es una verdad ¿No? Eso es una verdad Nahuel tiene 31 Y se viene Mi hijito con Connie Pero no lo vi a Nahuel Claro Nacer Ni lo tuve Chiquitito Y les digo Que hay una verdad Y solo aquel que es padre Lo sabe Que la sensación Que sentís No se puede describir Eso es Es la única verdad Un aplauso a Ale Totalmente Un aplauso Así que Alejandro Para tu alegría La nuestra Vas a ser papá Y eso es una verdad Y con esta provocación Te despedimos Y te invitamos Para cuando quieras Beso grande Y gracias por esta charla Cristinita A todos Beso grande Ale Gracias a vos Gracias a todos A la audiencia A toda la audiencia Gracias Un grande Fenomenal Fenomenal Y mirá si hubiera estado Ariel Con eso hacemos Cartón completo No claro Porque lo cortemos Que cruzarlo Alejandro Fantino Dariel Tarico Con Alejandro Fantino Alejandro Fontina Ya lo vamos a hacer Ya lo vamos a hacer Para, para, para Claro No le dijimos Bueno Me voy volando Me voy al Fashion Week Totalmente Pero fijate vos Esta reacción De los oyentes Esto que estaban marcando Lo que han marcado Están marcando Una necesidad Donde vos discutís Yo los escuché Con mucha atención Con argumentación Con respeto Con firmeza Pero con respecto Al otro Y fijate vos Cristina Ignacio Que esto hoy No ocurre Prácticamente En los medios No, no Si vos convocadas Una persona Que piensa distinta A vos o Cristina Que lo buscas Hacer todo el tiempo Te dice No, no Yo con usted no hablo Porque piensa distinto Y se te clausuró Se terminó Totalmente Totalmente Bueno La verdad Que lindo Esa radio Si Mirá vos Como surgió Como surgió De la nada Pasando por tantos temas Totalmente De un llamado De Alejandro Que nos estaba Y le robamos Una hora a Cristina Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy La verdad Es esta Chao Cristina Un beso Bueno Y un saludo A todos los oyentes A todos les agradecemos Así que Estamos en Crónica De una tarde anunciada Nos vamos a ir Al dotativo Del aire De Radio Rivadavia Que va a leer Francisco Martínez González Y vamos a continuar Con esta intensidad Que siempre nos encanta Compartir Con todos ustedes Si vamos Que seguimos ¿En qué se parece Una